¡Solo aquí! ¡Lengua de trapo! Volvemos con el tema de emprendimientos y seguimos con Guara. Querida Guara, cuéntanos cómo es que has llegado a ser un referente en el ámbito de la economía y del emprendedurismo. ¡Wow! Inicié mi primer emprendimiento hace unos tres años antes de la pandemia y pues se llama Musa, mi primer emprendimiento y ganó un capital semilla al iniciar y también el segundo, La Paz Empresa de 2019. Actualmente estamos con la aceleradora de UF7 y también con WellEye, de Youth and Leaders of Americans. Y pues eso es aquello que me enseñó a hacer más iniciativas. Luego tuve un inicio con una asociación juvenil, una organización juvenil que estoy liderando ahora, que también promueve el emprendimiento y también los proyectos sociales. Eso también me catapultó un poco más en cuanto a la experticia. Y por último, actualmente estoy con un emprendimiento en un laboratorio tecnológico que se llama Agrotec, que promociona tecnología para la agricultura. Así que creo que esto también me dio mucha experiencia para ser docente en el tema. Y bueno, me encanta mucho poder apoyar también a jóvenes que quieren iniciar un emprendimiento. Guara, eres toda una líder que tienes los pies bien puestos sobre la tierra y es un orgullo realmente tenerte acá. Sí, cuéntanos, ¿cómo te has atrevido a generar tantos proyectos como los que mencionabas anteriormente, agrotec, Musa, Proimpa, entre otros? Ok. Bueno, de hecho Musa es algo que realmente estaba soñando desde que estaba en colegio, ¿no? Como una cafetería. Sin embargo, la pandemia me hizo ver que había muchas más necesidades con jóvenes. Así que por eso es que inicié la organización juvenil, todo de forma virtual. Así que no estaba previsto que iba a crecer tanto, ¿no? Ya luego este año me sumé con algunas personas que están en tecnología y también surgió algo bueno. Postulamos y pues ganamos una condecoración, ¿no? Así que esto fue como que algo imprevisto. Esto se tenía el corazón y como verán está todo en torno al emprendimiento y también la alimentación o la agricultura. Así que siempre trato de que sea todo alineado y que todo pueda apoyarse las iniciativas los unos a los otros. Querida Guara, y después de todo esto, ya entrando en otro tema, quisiéramos que nos comentes un poquito cuál es tu percepción del crecimiento económico que se está dando en este último tiempo. Desde la época de la pandemia hasta ahora, ¿cómo lo evalúas? Wow, el crecimiento económico ha tenido una ralentización, ¿no? Está muy, de hecho, creo que el comercio informal ha aumentado demasiado. Y esto porque ha habido mucha cantidad de desempleo, muchos despidos. Posiblemente todavía no estemos sufriendo los efectos de esa época del año pasado y que todavía estemos con los ahorros de anteriores gestiones y que la siguiente gestión se siente un poquito más, ¿no? Esta falta económica o desempleo. Sin embargo, veo que muchos jóvenes y también muchas personas adultas, adultas mayores, han iniciado sus propios emprendimientos y esto veo mucha proactividad, mucha energía dentro de la población boliviana de nuestra ciudad. Y tal vez la cuestión aquí sería hacer justamente el seguimiento, ¿no? Estas iniciativas que tal vez poner a un buen puerto a cada una de las energías o tal vez creatividad que tiene la población. Si existe ese seguimiento, posiblemente vamos a tener un buen entorno industrial, ¿no? Aunque sean micro, pequeñas empresas, pero que puedan también dar una respuesta económica a la población y crear nuevos empleos. Claro, porque de esta manera se generaría un poquito más de movimiento a nivel, en otras escalas, ¿no es cierto?, que no son tan perceptibles para nuestro país, pero que sí generan justamente este crecimiento económico. Claro, y que la gente apoye, ¿no es cierto?, que la gente apoye a nuestros emprendedores, a nuestra gente, sabiendo lo mal que la hemos pasado el año de la pandemia. Yo quería preguntarte, ¿cómo la has visto? ¿Qué cambios has visto en las empresas, en los negocios, cuando llegó la pandemia? ¡Guau! Cambios en los negocios. Fue algo peculiar porque cuando inició la pandemia todos se dedicaron al rubro de vender alimentos y vi mucho crecimiento en torno a esto, pero de forma informal, ¿no? Ya después estaban todos los emprendimientos, la creación de emprendimientos en el rubro de salud o tecnología o alimentación. Entonces creo que esto también ha perdurado durante el tiempo hasta el día de hoy. El comercio informal, como ya había mencionado, aumentó bastante y es un tanto preocupante en torno a esto, ¿no? Pero ya con la pospandemia veo que está ingresando una época, estos últimos tres meses van a haber muchas actividades de reactivación económica, ¿no? Desde, no sé, algunas ferias en la Ciudad del Alto o tal vez en otras en la Ciudad de La Paz, ¿no? Antes de, quisiera hacerte una consulta. ¿Tú crees que los, o sea, tú pones tu negocio, quieres emprender, pero de qué depende que siga, además solamente tu ánimo, ¿tú crees que la población es fiel, digamos, a los emprendedores o solo los apoya un ratito y luego los deja y eso de pronto afecte en que el emprendedor pueda seguir con su emprendimiento? Vaya la redundancia. Sí, como hace unos meses habíamos visto, ¿no? Estamos preocupados mucho por una, por algunas empresas que estaban quebrando y de repente la población las apoya y compra, ¿verdad? Pero luego se olvida. La población tiene una mente, una memoria bastante frágil, ¿no? En cuanto a apoyar a lo local. Entonces, creo que tal vez esta ayuda a los emprendimientos pequeños o tal vez a la microempresa, incluso boliviana, sería bastante fundamental para que haya una demanda, pues, estable para las empresas y que esas se sustenten y que crean más empleos, ¿no? Claro, porque, o sea, primero les demandan todo durante un tiempo, pero de pronto baja la demanda y otra vez es complicado, ¿no es cierto? Lo que yo he visto en la pandemia era que realmente se han vendido por internet barbijos y también veía a las caseritas en cada esquina vendiendo las hierbas. Yo creo que ha sido el año que más han vendido hierbas porque realmente la gente no está acostumbrada a consumir mucho lo nuestro. Algunos no creen, no ven también los jóvenes que han hecho los deliveries y demás. O sea, son gente que ha visto la manera de salir adelante porque realmente su negocio o lo que se dedicaban no estaba funcionando. Sí, es verdad. Vi que hay muchas iniciativas en delivery que se abrieron así como unas 5 o 6. De repente en toda la ciudad, en todos los departamentos, por esto de no poder estar en el lugar y más bien el delivery. Fue una estrategia más de comercialización y también la creación de muchas soluciones en torno a la salud, ¿no? Tanto tecnológicas como también en vestimenta, barbijos, venta de alcohol para la disinfección. Alcohol. Que era fundamental para todo, ¿no? Las hierbas naturales. Creo que la gente empezó a tomarle más importancia a las hierbas y a saber el valor que tienen las hierbas. Tenemos la medicina natural ahí, ¿no es cierto? Es verdad, sí. Una consulta. Yo he leído un pequeño artículo de... Bueno, en realidad dos artículos tuyos. Uno que has creado la harina de grillo y otro que has ganado un concurso de poemas. Cuéntanos sobre la harina de grillo. ¿Cómo es que se te ha ocurrido esto? Ah, bueno. Sobre la harina, tal vez fue harina de algarro, de papa, más que todo. ¿Y a por qué decían en la nota de grillo? Bueno, justamente nosotros promocionamos todo tipo de harinas que promuevan mucho altos niveles de proteína en el organismo, que sean saludables y que promuevan también lo local. Este tipo de harina posiblemente no es la que está dentro del artículo, pero también tiene proteína, ¿no? Y actualmente yo promociono como el algarrobo o tal vez la harina de targui, harina de papas nativas, que también tienen alto contenido proteico y también muchas vitaminas y que refuerzan también nuestro sistema inmunológico, ¿no? Esta es parte de tus emprendimientos o de cómo capacitar a tus emprendedores, porque tú eres una coaching más o menos, ¿no es cierto? Sí, como una facilitadora, sí. Sí, la harina que promocionas, ¿no tiene gluten? No, 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 no tiene gluten. Por eso es... Súper escana, me parece increíble, porque hay gente que le tiene alergia, hay gente celíaca. Mi hijo, por ejemplo, le tiene alergia a la harina. Entonces, efectivamente le compro esas galletitas de chuño, le compro harina de coco, le compro ese estilo, porque si no le duele el estómago que no tienes idea. Entonces, no sabía de las harinas esas. Voy a consumirlas, de verdad, y qué bueno saberlo. Qué bueno saberlo, Juan. Perfecto. ¿Tú qué nos puedes decir respecto a las empresas privadas que han surgido en el país? ¿Tú crees que todas las empresas han surgido con un pequeño emprendimiento? ¿O cómo las catalogas, para que algunas hayan llegado a ser exitosas, digamos? Sí, todas han surgido en base a una idea. Han surgido en base a un fundador. Y a pesar de años y años, siguen persistiendo, ¿no? Para que un emprendimiento pueda tal vez transformarse en una empresa grande, lo que debe existir es mucha persistencia en un principio, luego mucha sistematización y documentación del emprendimiento, y luego alguna persona que pueda hacer delegación de poder, porque el fundador no va a existir todos los 100 años o 200 años de la empresa, ¿no? Así que una buena delegación de poder y selección del equipo que lo va a secundar es muy, muy, muy importante para que continúe en el tiempo. ¿Y cuál es el rol que tú consideras? Ahora se han implementado nuevas empresas estatales, tenemos EMAPA, tenemos EVA. ¿Tú crees que estas empresas estatales estén apoyando a los emprendedores? O sea, ¿que el apoyo que les está brindando a estos emprendedores sea realmente efectivo? Sí, es bastante interesante, la verdad, no sé, sí hay difusión de los productos, vi que muchas empresas o microempresas que han iniciado en torno de alimentos, en EMAPA, han podido introducirse incluso al subsidio, ¿no? Hay difusión, sí, seguramente hay niveles de venta, está el inventario rotando, pero aún la población no está tan enamorada de esos productos, ¿no? Entonces, además de la distribución, también debe haber canales de difusión que promuevan que esos productos sean amados por su población, y eso es lo que faltaría también. Te agradecemos mucho habernos acompañado este sábado con la agenda tan apretada que tienes de verdad. Igualita, ha sido un gusto realmente conocer toda tu experiencia y ver que eres un punto de inspiración, así como tu primer emprendimiento, Musa, tú también logras inspirar y seguramente terminas muy contenta de ver cómo las personas a las que inspiras van llevando adelante sus proyectos. Ha sido un honor tenerte, mil gracias por estar con nosotros. Claro, el honor ha sido mío y así muchas gracias por recordarme, ¿no? cuánta importancia tiene también para la juventud este tema y gracias por este espacio de emprendimiento para los jóvenes y también para toda la población que está escuchando el programa. Muchísimas gracias, nos damos un corte y retornamos en breve. Solo aquí, Lengua de Trapo Lengua de Trapo Gracias por ver el video.